En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos en esta semana, bueno por cierto, la última semana de este mes de julio, aquí con nuestra serie Sembrar. Por cierto, un anuncio, bueno el día de ayer culminamos nuestro primer congreso del MJC, histeria, se denomina este congreso. Este fin de semana tenemos nuestro segundo y último congreso MJC, si no puedo asistir este fin de semana al redil, lo invitamos para que nos acompañe este que viene. MJC, es el congreso de los jóvenes con la temática histeria. Aquí los estaremos esperando histéricamente a todos los jóvenes. Sembrar, cuando la palabra nos habla acerca de siembra, en ocasiones nos menciona un término que está asociado con él, además es apenas obvio, lógico. La ciega, el sembrar y el cegar. Hablamos un poco acerca de la ciega, que significa, pues representa la cosecha. Mateo capítulo 9, versículo 35, nos relata algo con respecto a lo que nuestro Señor hacía. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí hay que resaltar que Jesús recorría. El verbo recorrer. Recorría todas partes, dice así. Él se movía de un lado para el otro, sembrando. Ese era su misterio, el sembrar. Pero también resaltar la palabra todas. Recorría todas, todas. Él sembraba en todos los campos. ¿Qué significa eso? Sembrado en las ciudades, las aldeas, que eran esas pequeñas veredas, corregimientos, centros poblados, que están un poco apartados de los cascos urbanos. Y él lo que hacía era enseñar y predicar el evangelio del reino. El predicar es el sembrar. Sembraba el evangelio. Sembraba las buenas nuevas en medio de un mundo que estaba lleno de malas, de malas, de malas noticias. Sanando toda enfermedad y toda la enfermedad en el pueblo. Continuamos con el versículo 36 de aquí de Mateo 9, dice. Y al ver las multitudes, Jesús, él vio a las multitudes. Ahí. Independiente de todo, vemos que a pesar de, podríamos decir, de una agenda tan apretada, una agenda tan, tan vasta, o sea, tan, tan amplia, porque él recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Y no solamente una vez, le daba la vuelta y seguía dándole la vuelta a varias de las ciudades. La recorría todas, independiente de todo, tenía tiempo para detenerse y para ver las multitudes. Y él lo hacía. Y al ver las multitudes, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él tuvo compasión. La compasión. La compasión no es lástima. Porque la lástima simplemente es como una acta de conmiseración. Ay, qué lástima con esta persona. Y me voy. No, la compasión lleva a una acción concreta. Él tuvo compasión de ellas. Se detuvo. Primero vio. Y luego se detuvo ahí. Tuvo compasión de ellas. Pero, ¿cuál fue la razón de la compasión? ¿Qué fue lo que él observó? ¿Cuál fue el diagnóstico del Señor? Que estaban desamparadas y dispersas. Estaban allí. Allí, dejadas a su suerte. Y estaban dispersas la una y la otra, como aquellas ovejas dicen, que no tienen pastor. Están desamparadas y dispersas. Era el diagnóstico. Pero más profundo todavía, como aquel microscopio que cada vez vamos descubriendo más y más y más. Las intimidades de lo que está dentro de lo que hemos descubierto y dentro de lo último que descubrimos. Pero la razón de todo ello es que no tienen pastor. No tienen. No tienen quien vaya a ellas. Versículo 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la miez es mucha más a los obreros pocos. La miez es aquel tribo que ya está listo para recogerse. La miez es mucha, pero a los obreros pocos. El sembrar es fundamental, pero si no se ciega, ¿qué sucede? Se pierde la cosecha. Entonces se pierde todo el trabajo del cual yo he sembrado. El Señor recorría las ciudades, recorría las aldeas. Por eso Él formó un grupo de doce discípulos. Seguramente al principio eran más, unos setenta. Y posiblemente eran más al principio. Pero poco a poco quedaron doce. Y se dedicó a estos doce. ¿Para qué? Para que estos se encargaran de llevar a cabo lo que Él había hecho aquí, de seguir sembrando. Pero también habla acerca de lo que es la ciega. Estoy sembrando, pero hay que cegar. De lo contrario, todo se pierde. Y aquellos que están en este medio de la agricultura saben que para cosechar se requiere de un personal muy importante. O sea, en número, por ejemplo, para cosechar cultivos, llámese, en el lugar donde yo me encuentro, por ejemplo, el café, se requiere un importante número de trabajadores, bueno, de labradores, de personas que sepan cosechar, que sepan cómo arrancar este café, que sepan cómo cortar el aguacate. O sea, todo eso tiene, podemos decir, su ciencia. Pero hay que recogerla, o si no, se pierde la cosecha. Entonces yo necesito mucho. O sea, la verdad, la mieza es mucha. Y solamente ahí había un cultivo. Y ellos podían ver con sus propios ojos de qué era lo que se trataba, lo que Jesús les estaba enseñando. Hay que sembrar, sí, hay que evangelizar, pero hay que cegar, hay que disipular, hay que pastorear. O sea, ¿recuerdan Juan 21? En Juan 21 vemos que el Señor le pregunta en tres ocasiones a Pedro. A Simón, Pedro, el hijo de Jonás. Su discípulo, Pedro, ¿me amas? Le responde en tres ocasiones que sí. Y le duele esto a Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? La respuesta del Señor, ¿cuál fue? Apacienta mis corderos. En la segunda oportunidad, pastorea mis ovejas. Tercero, apacienta mis ovejas. ¿Por qué estamos mencionando Juan 21? Porque Jesús le dice a ellos, les habla acerca de una cosecha. A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. ¿Pero por qué? Porque la multitud estaba como, estaba desamparada, dispersa, como ovejas que no tienen pastor. Entonces nos semeja todo este tema al pastoreo, pero también a la siembra y la cosecha. Ahí están los corderos y las ovejas que han nacido, pero necesitan también cuidado. Apacientar, apacientar es cuidar, alimentarlas para que puedan crecer, pastorear. Está enfocado hacia lo que es el guiar, por ejemplo. Guiar a las ovejas. Dice apacienta mis corderos. Los corderos son pequeños. Hay que cuidar, hay que alimentar, apacienta mis corderos porque le pertenecen al Señor. Las ovejas. Lo que dice pastor de a mis ovejas, las ovejas ya han crecido, son los corderos que han crecido. Hay que guiar a estas ovejas. Pero también, dice apacienta las ovejas. Independiente de que una oveja crezca, además de guía, necesita cuidado, necesita alimentación, necesita cariño, necesita amor. Independiente de que haya crecido las ovejas. Pero en todas las oportunidades dicen mis ovejas, mis corderos. ¿Por qué? Porque la miez es de Dios. Y las ovejas también son del Señor. Hay que sembrar, pero también hay que cegar, pero también hay que apacentar, hay que pastorear, hay que cuidar siempre. Dice en el versículo 38, rogada al Señor de la miez para que envíe obreros a su miez. Así como Jesús, el pastor de las ovejas, de igual manera es el Señor de la miez. Así como las ovejas son suyas, también la miez es suya. Pero finalmente dice yo, a ver, ¿ustedes qué tienen que hacer? Rogar al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Él es el Señor de la miez. Él es el pastor de las ovejas. Que envíe obreros a su miez. Y usted es aquel obrero a quien Dios ha tomado para que usted vaya a la miez, para que vaya, recoja ello, recoja ese cultivo para que no se pierda. Está el sembrar, pero también el cegar. Está, es claro, el nacimiento de una oveja, de un cordero, pero no basta con ello. Hay que apacentar los corderos. Hay que pastorear las ovejas y hay que seguir apacentando las ovejas que son del Señor. A eso, a eso es a lo cual el Señor aquí nos ha tomado. Para también cegar. Está el sembrar, pero igualmente el cegar. Hay que recorrer todas las ciudades y todas las aldeas. Hay que dejar ahí el mensaje del Señor. Hay que anunciar en todas partes, pero eso no es suficiente. Hay que encargarse de visitar, de cuidar, de apacentar, de alimentar espiritualmente. De llevarlos a un crecimiento espiritual a todos ellos. No es suficiente, por supuesto. Para un hombre ser progenitor hay que ser padre. Me preocupa ese término hoy en día. Hoy en día se está hablando mucho de los progenitores. No, usted y yo somos padres. Estamos llenos de progenitores en el mundo. Que dejan hijos por ahí, regados por todas partes. Necesitamos son padres. Rogar al Señor de la Mies, que envíe obreros a su miez. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por ser el Señor de la Mies. Gracias porque tú has tenido compasión de mí. Porque tú te detuviste y me miraste y tuviste compasión de mí. Y me tomaste, Señor. Y me tomaste para ti. Para que yo no me perdiera. Señor, así mismo. Así como tú recorriste todas las ciudades, todas las aldeas. Todas las recorrías incansablemente. Así te detuviste para ver a las multitudes. Tener compasión de ellas. Porque están desamparadas y dispersas con mojas que no tienen pastor. Así Dios lo ha tomado a usted. Lo ha tomado a usted para que siembre en ciudades, en aldeas. Pero para que también se detenga un poco. Ahí están listos. La gente está lista para que se le hable de Dios. Y está lista para ello. Pero necesitan cuidado. Necesitan alimentación. Necesitan guía. Necesitan obreros. Dígale, Señor. Aquí estoy para ser tu obrero. Aquí está. Aquí está este varón. Aquí está esta mujer. Esta mujer. Para ir a la mies. Ahora que el Señor de la mies los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día. Y bueno, por seguirnos a lo largo de toda nuestra serie. Sembrar. Y a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Goyequil, Ecuador. El Puerto Noticias en Nilo, Perú. Guayú Estéreo en la hermosa y mágica Guajira colombiana. Corriente del Jardín bajo Cauca colombiano. Platino Estéreo. Por favor, acompáñenos con un me gusta ahí en su dispositivo antes de irse. A su trabajo o a su estudio. O iniciar sus quehaceres en este día. Si este programa ha sido edificante para usted. Y por favor, comparta esto con quien usted considera que lo puede necesitar en este día. Nos vemos nuevamente. Cinco de la mañana hora Colombia. Que tengan un feliz día. Un feliz inicio de semana. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Fíal o Vinicii. O Ñ L Boa.